¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no nací en la sabana, pero se me eriza el alma cuando escucho una bandola Cuando escucho una bandola, registrar un pajarillo, un gabán, una chipola Un alegre carnaval o el 6 de la caipola, arriba y a los caminos para la música criolla ¡Suscríbete al canal! Por roditas nuestras costas alrededor de mi patria fui llevando tus cobras Porque tú por tu amigo también eres de Colombia Un pateco señores y Dios me dio de regalo esta garganta sonora Esta garganta sonora también me dio horizonte poblado de corajoras Un palmar adormecido por el rullo de soy sola Y un precioso amanecer con presencia de la aurora ¡Aplausos! 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 No soy nueva en el cantar porque soy profesional Donde quiera que me pongan Donde quiera que me pongan también soy original No me copio de las sobras Tengo el llano a mi favor Tengo talento de sobras Yo soy María del Socorro La misma que canta y se toca Por las sábanas de Arauca del Meta Y el casanare va cabalgando una potra Anda una potra llevando como pineta El caporal de mis sobras Que se encuentra la machilada Va a conseguirme una sola Con la que voy a enlazar A todos estos hombres Que me provocan ¡Muchas gracias! La magia del arte, de la danza, de la música, del poema, de la pincelada Todo lo que nos rodea es arte Todo lo que nos rodea es vida Y el arte es tan mágica, tan hermosa Que convoca, reúne, integra, enseña Y la danza tiene también todo esto Consuelo Cavanzo, veleña, de pura ser No, 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 no I'll come to the moon ¿Oth終ýns de nice ¡Gracias! 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 Que sea fiel Se necesita una mujer madura De propósitos bien definidos Con una mente abierta Con una inteligencia Y espíritu llenos de riqueza Franqueza Entereza Y vida Se necesita una mujer Tan solo una mujer Que sepa no solo cocinar Sino amar Y que haga vibrar y sentir Al ser que ama, esta mujer escasea y todo hombre la reclama, la desea. Una mujer de sincera sonrisa, llena de amor, de vida, de ideas nuevas, que sea vital y necesaria para el que la busca. Una mujer de mirada intensa, de ojos expresivos y sinceros como su corazón, con un gran espíritu de lucha, franca, de razones abiertas, siempre dispuesta, dispuesta a amar. Una mujer que ame los niños, las flores, el mundo, el pensamiento humano y el divino. Y lo más importante, que sepa entregar y proyectar su ser para ser ella la más grande compañía que cualquier hombre quisiera tener. ¿La conoce usted?